... Durante meses se negaban a creer que este día podía llegar. El de la despedida definitiva de Hugo Chávez después de que sucumbiera en su batalla contra el cáncer. Para sus seguidores era un padre, un hermano. En la academia militar donde reposa, las muestras de dolor se mezclaban con las consignas con las que se conjuraban para mantener viva la revolución bolivariana. Chávez le hizo abrir la conciencia al pueblo venezolano, que educó al pueblo venezolano y que dio su vida por ayudar al pobre, por ayudar a la clase baja. Cuando el comandante Chávez llegó aquí al poder, nosotros los pobres pudimos surgir, salir hacia adelante. A su funeral de Estado asistieron más de 30 jefes de Estado y delegados de 55 países. En la primera línea de autoridades estuvieron el cubano Raúl Castro y el iraní Mahmoud Ahmadineyad. También estuvieron allí personalidades como el actor Sean Penn y el reverendo Jesse Jackson. Por supuesto sus hijas que lo acompañaron durante todo su tratamiento en Cuba. El día de funeral de Estado del presidente Chávez, decenas de miles de personas continuaban esperando para poder ver su cuerpo. La pasión con la que lo hacen salta a la vista. De hecho, han sido tantos los que desde toda Venezuela han llegado para verlo, y tantos los que se han quedado sin poder hacerlo, que el gobierno ha decidido ampliar los días de luto nacional y envasamarlo para llevarlo a un museo. Allí podrá ser visitado por quienes lo recordarán como un revolucionario que luchó por los más pobres y sobre todo les dio dignidad. Abraham Zamorano, BBC Mundo, Caracas.